el nado ha caído otra vez gracias a Dios nos acabamos de tumbar un venado cuatro puntas tenemos tres horas buscando y nos lo llevamos le tiré 170 yardas ahorita y le pegué en la panza y se vino para abajo por este barranco y acá abajo lo vine a hallar gracias Diosito Santo pinches agarreros son unos chingos de heridas para cazar esta huella está chulado de verdad acá está el wey acá está mi rey dale para acá está chulado el wey es hermoso el wey es un cuatrito pero bien formado es un mola sacale los tiros horrible mi rey sacale los tiros ahí está el número 2 de los aguerridos le había tirado 200 yardas no 170 y algo mira para que veas te dije te dije este wey correo para el barranco cuando van baleados y así hagan y ellos agarran no más mira mira ahí estaba echado el wey se levantó corriendo para acá si dije que se va a ir el wey mira y aquí le zampé el otro saludo para la cámara mi rey saludo saludo ya llevamos dos ya llevamos dos bueno pues vamos a sacarlo vamos a sacarlo está una chuladera ya está muerto levantalo wey pero fíjate como llevaba la pata colgando te acuerdas que te decía al putado se doblo se doblo wey yo miré que lo aventé para un lado wey no hay una desconfianza porque todavía tiene el último resuello mira mira aquí está donde le entró mira que reperro no es por nada pero somos cabrones para la pinche cacería es la pinche constancia lo bueno que no nos rajamos si porque si no no hay nada no hay nada vamos a la chingada ok mi rey vamos acá vamos a ver aquí venimos ya con el animal venimos subiendo ese pinche barrango hay donde mi camarada poli me olvidaron tus guantes ahí abajo voy por ahí tengo una saliva aquí mira nomás este wey es un trofellito un trofellito chiquito es de cuatrito que chulada de venado que chulada de venado le tiramos como media milla arriba ahí por arriba me peguen una pierna yo estaba seguro que lo había panseado me peguen una pierna y no dejaba sangre pero dije este wey agarró para pinche barranco es cuando corren cuando van baleados los venados corren para siempre se van para los más feos y cuando no les pegas siguen para donde iban es algo que yo he mirado y dije este wey se fue para el barranco ahí es lo mero feo y dije hasta acá me lo encontré como un buen rato para abajo ya va para abajo venían putiza aquí lo llevamos ya llevamos la carnita nos sacamos tres horas los cambios gracias diosito santo pinches agarreros son unas chingaderías para cazar ya la traemos ya la traemos ya la traemos bueno el camino era para los que no conocen aquí es laguna laguna montaña allá está la laguna montaña estábamos llevando un putizoño y poli mira pero no nos rajamos al 100 no nos rajamos ya la traemos ya la traemos está más fácil ya la traemos de buen rato el weyda de buen rato desde las como desde las 7 6 de la mañana venimos con él para arriba que horas donde verás 10 y feria puta madre tenemos rato 10, 45 van a ser las 11 ven a ser las 11 bueno vamos a seguirle